jajaja velas tienen la cabeza Liz ahhh le tiene tu cabeza le tiene tu cráneo mira va hombre va y me estrope no no es así no es así no que inquieta por favor te lo muestro ahhh 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 yo no me había visto ahhh 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 noo beso beso está lleno de cucaracha que hay otra lejos jajaja